¿Qué es lo que nos paga el sueldo? ¿Qué son para que nuestro país en un momento de bonanza histórica en lo que hace a la venta de productos al extranjero tenga los resultados que tenemos? Se llegó a un récord de inversión en educación, los resultados son de malo para abajo. Se aumentó un 27% los recursos en salud pública y descendió 200.000 afiliados, los resultados son malos. Tenemos gente en ambulancias horas y horas y algunos muriéndose en nuestro país porque no se le presta este servicio. Seguridad, bueno, ustedes informan todos los días lo que está pasando. Creo que eso es mucho más de una forma de ser, de una forma de entender a los cuerpos policiales y el respaldo a los mismos que ya ni siquiera es un tema económico. La excelencia en la gestión. A veces parece que los gobernantes tenemos coronita y no se nos debe pedir el cumplimiento de la ley, la aplicación de la ley y la utilización de los recursos como se le exige a cualquier ciudadano. Creo que va por ahí y después podríamos entrar en relaciones internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por ver el video.